Presento la nota especial esta noche que se refiere a los trabajos de terapia asistida con perros para los pequeños. Es un apoyo a los diferentes centros especializados en la educación de niños con capacidades diferentes. Se ha hablado mucho sobre la terapia con delfines, con caballos, ahora con perros y parte de lo fundamental o el beneficio que adhieren las personas que se someten a este tipo de terapias es básicamente el calor corporal que tienen los animales, el calor temporal y en las mascotas, en los canes por ejemplo, también la respiración del animal tiene mucho que ver también con una terapia efectiva en los niños. Terapias asistidas con perros para niños es la organización Pintas AC. Actualmente solo un perro entrenado realiza los trabajos para los pequeños con alguna discapacidad, pero las intenciones de la agrupación es atender a cualquier discapacidad y a más niños porque realmente hay avances en los menores al tener contacto con los perros. Pintas es una organización civil no lucrativa que nace hace dos años, bueno casi tres ya, a raíz de una necesidad, bueno una de tantas que encontramos en la ciudad que es una terapia alternativa para niños especiales, niños con capacidades distintas. Encontramos que los beneficios y las bondades que nos proporcionan los perros, perros debidamente capacitados, entrenados y que son un gran apoyo, funcionan como coterapeutas en terapias. En este caso nosotros nacemos para apoyar a largo plazo en forma general a autismo, síndrome de Down, déficit de atención. Activamente hemos estado trabajando primero con autismo para empezar poco a poco. Cualquier raza puede apoyar en las terapias bajo el entrenamiento, sin embargo hay dos razas especiales que de manera nata ayudan a los niños a avanzar en su discapacidad. El perro tiene la capacidad de aportar beneficios a todos estos tipos de capacidades distintas, no solamente uno. Puede funcionar cualquier perro, pero claro que hay principalmente dos razas que aportan más beneficios por la naturaleza de la raza, estamos hablando de los Labrador y los Golden Retriever, porque son perros que son dóciles, son perros manejables, son perros que fueron creados para trabajar también con niños y tienen ese tipo de facilidades. En sí, un perro que cumpla con una serie de requisitos de pruebas que se le hacen previa selección puede funcionar, pero principalmente esas dos razas son las más recomendables. La mejoría en los niños a través de esta terapia tiene una explicación química. Los perros con su respiración liberan la oxitocina, conocida como hormona del amor, permitiendo en los niños confianza y tranquilidad. Y ya suelto el cuerpo, se comienza a trabajar en su rehabilitación. Sin embargo, el recurso está limitado, por ello la asociación está trabajando en reanudar las terapias este verano, pero necesitan de todos los nogalenses para avanzar. Facebook.com diagonal pintas nogales es la página donde pueden conocerlos y sumarse a este proyecto. Trabajamos con tres niños, pero durante mucho tiempo trabajamos con uno en específico, un niño con autismo del Centro de Venciendo el Autismo IAP. Hemos estado trabajando con ellos en conjunto, ¿no? Y era un niño, específicamente ese caso fue un caso que nos llegó mucho a nosotros, porque el primer día que hicimos el contacto del niño con el perro, el niño pues muy alejado, ¿no? No quería, tenía como una sensación no favorable de él el tocar al perro, ¿no? Y mucho menos que el perro le amiera la mano, eso era una aberración total para el niño, no lo soportaba. Trabajamos con él por siete semanas, más o menos, siete, ocho semanas, y en la sexta vimos un cambio radical del niño, ¿no? Porque siempre, pues parte de la terapia, acostamos al niño sobre el perro para que el perro le transmita el calor corporal que tiene y que ayude a relajar, más la respiración, y que el niño esté creciendo el perro. El perro, todo tiene una explicación química, ¿no? Los perros cuando uno los acaricia liberan oxitocina, conocida como la hormona del amor, la hormona del relajamiento. Entonces, además de las madres en etapa de lactancia, el siguiente ser vivo que transmite esta hormona, que libera esta hormona, es el perro al tener contacto. Entonces, aprovechamos esa parte que existe ya de manera natural y ponemos al niño a acariciar al perro, y todo eso hace que el niño se relaje y empieza la psicóloga especialista a trabajar con el niño en diferentes objetivos que se quieran lograr, porque cada uno tiene diferentes objetivos. Con imágenes de Juan Brito, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.